Me gusta ir al caballo, ir a natación, venir aquí. Me gusta que hay muchos niños. Bueno, de grande voy a ser mecánico. Lucía me hace feliz porque está conmigo, me hace las terapias. Me gusta que me hagan terapias en la mano derecha. ¿Por qué es lo más difícil? Pues para mí todo es lo más fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!